Y arrancamos con películas y series y sobre todo con esta película que se llama Las Hermanas Fantásticas que está protagonizada por Sofía Morandi y Leticia Siciliani llegan justamente este 30 de agosto a la pantalla de Netflix. Es justamente una comedia, tiene buenos sentimientos, vamos a decir. Se trata de dos hermanas que parece que no se llevan muy bien pero que reciben lamentablemente la triste noticia del fallecimiento de su padre. Este padre resulta que les deja una única herencia que es un departamento justamente en un lujoso barrio de Puerto Madero y lo cierto es que ellas justamente encuentran en una falsa pared de este departamento 3 millones de euros. Así que a partir de eso no solamente van a tener que ver qué hacer con ese dinero sino que tal vez eso sea un puntapié para ver cómo recomponen ese vínculo de hermanas. Ahí está entonces esta película que se llama Las Hermanas Fantásticas que llega entonces a Netflix el 30 de agosto. Y ahora sí nos mudamos de plataforma y nos vamos para el lado de Flow porque mañana se está estrenando esta serie española que está protagonizada por Oscar Martínez que hablábamos justamente en el comienzo del noticiero que se llama Galgos cuando no todo es suficiente y se trata, vamos a dar una pequeña sinopsis nada más de un grupo familiar, una familia que tiene justamente el grupo Galgo que es una empresa que se dedica a la alimentación infantil pero parece y resulta que cada uno de estos miembros de la familia tienen algunas cosas interesantes para hacer dentro de esta empresa porque parece que están atravesando una crisis y cada uno tiene su intención. Ahí está Oscar Martínez como Gonzalo que tiene su propia intención y su mujer en la ficción que tiene otra así que empieza una especie de lucha de poder y bueno hay que elegir entonces si salvar a la empresa o salvar a la familia. Y ahora sí tenemos el regreso de este reguetonero puede ser y estoy hablando de Daddy Yankee que regresa a la Argentina pero justamente no regresa como reguetonero ni como cantante de gasolina sino que regresa totalmente en otra versión y estoy hablando como pastor evangélico, como predicador. Va a regresar entonces al estadio de Chacarita llega a la Argentina no para cantar sino en el marco de un evento que organiza una iglesia evangélica y de esta manera el artista es un invitado exclusivo claramente y de hecho la entrada es libre y gratuita y se pide una colaboración de un alimento no perecedero justamente para ser donado. Así que el 24 de noviembre llega entonces Daddy Yankee a la Argentina y a la cancha de Chacarita. Cuando las cosas me salen y cuando las cosas bien no me salen ese amor por mí lo veo, lo veo.